Este es Siloete Ben Yotú, Siloete Yotú, en el día número 368, 368 días desde que se terminó la emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, hoy lunes festivo 3 de julio de 2023. Estamos en el día número 368, o el tercer día después del año, un año tres días, desde que el 30 de junio de 2022 expiró la emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Y los datos que tenemos son del 20 de junio de 2023, con las siguientes cifras. 6.371.090 casos, 142.794 fallecidos, 1.625 personas todavía enfermas por la pandemia y 6.190.683 colombianos recuperados por la pandemia. Recordemos, 368 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, mientras los operarios de la empresa de aseo limpian el Parque Venezuela. Nosotros continuamos con el día 368 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, con 1.625 personas todavía enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud llama casos activos acá en Colombia. Y esas informaciones son hasta el 20 de julio. Tenemos del 21 de junio, pero una información ya global, en lo que ha pasado en el mundo con los casos y los fallecimientos. En el mundo, hasta el 21 de junio de este año, 2023, se han contabilizado 768.256.000 contagios y 6.943.970 fallecimientos en todo el planeta Tierra. Los primeros tres países que han tenido más fallecimientos son Estados Unidos con 1.167.614, Brasil con 703.719 y la India con 532.902. Colombia está en el treceado lugar con 142.794 fallecimientos. Continuamos en el día número 368 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, lunes festivo de Puente de San Pedro y San Pablo. Y nos despedimos de ustedes en el día número 368 de la pandemia sin emergencia sanitaria desde el Parque Venezuela. Repetimos, con 1.625 personas todavía enfermas por la pandemia. También es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores que son los más frágiles para contagiarse. Chao, chao y nos vemos. Hola, bien.